Tú me vas a extrañar, bebé, lo sé Yo me cansé de tantas mentiras Yo no quiero a mí, dame hipocresía Yo me cansé, bebé, de tantas mentiras Yo no quiero en mi vida, mi hipocresía Hoy tu palabra, mi corazón enfría Fuiste matándolo que un día sentía La llamada del amor se fue apagando Y en silencio nos íbamos quedando Como una flor el amor fue marchitando No veías lo que estaba pasando Tú me vas a extrañar Cuando estés muy sola No podrás entender Que te quedaste sola Tú me vas a extrañar Cuando estés muy sola No podrás entender Que te quedaste sola Sola, sin nadie que te comprenda Vete y busca quien te contenga Uy, bebé, no quiero escucharte Vete lejos, quiero olvidarte Tú me vas a extrañar Bebé, lo sé Bebé, lo sé Yo no es que se ve de tantas mentiras Ya no quiero en mi vida, mi hipocresía Hoy tu palabra, mi corazón enfría Fuiste matándolo que un día sentía Sé que en un momento te voy a olvidar Sé que tú te fuiste pa' no regresar Es tan triste mi vida Lo puedo aceptar Sabes, sigue siendo mi debilidad Tengo que imaginar que tú eras poco cera Y que tú dejarías mi vida en una miseria Es difícil olvidarte De mi mente arrancarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me vas a extrañar Bebé, lo sé Ya no es que se ve de tantas mentiras Yo no quiero en mi vida, mi hipocresía Hoy tu palabra, mi corazón enfría Fuiste matándolo que un día sentía La llama del amor se fue apagando En silencio nos íbamos quedando Como una flor el amor fue marchitando No veías lo que estaba pasando En silencio nos íbamos quedando